Buenas noches. Cuba, los mares adyacentes del Caribe se mantienen bajo la débil influencia de altas presiones y condiciones ligeramente favorables en los niveles altos de la atmósfera. Estas condiciones, cuando se combinan con la inestabilidad vespertina, pues dan lugar a esto que tenemos durante la tarde de hoy. Actividad de chubascos y tormentas eléctricas en el centro y en algunos puntos de la región oriental del país que continuarán, aunque de manera más aislada, durante el resto de la noche de hoy. Mientras tanto, en el occidente, condiciones de tiempo algo más estables, con más escasas lluvias. Esta situación de estabilidad, pues se trasladará un poco más arriba del territorio. Es por eso que durante la mañana predominará la poca nubosidad en gran parte de la chipiela o en la tarde. Estará parcialmente nublada en algunas localidades y se nublará sobre todo en zonas del interior y el sur de la parte oriental donde tendremos aislados chubascos y tormentas eléctricas que para el resto del país, pues ocurrirán, pero serán mucho más escasas estas precipitaciones. Las temperaturas en la madrugada, valores frescos en zonas del interior, algo superiores en zonas costeras, valores entre 20 y 23 grados, inferiores en algunos puntos del interior, sobre todo del occidente, y superiores en localidades costeras de la región oriental, donde pueden llegar hasta los 24 grados Celsius. Para la tarde, temperaturas por encima de los 30 a 33 grados de máxima en gran parte del país, superiores en localidades de la región oriental, donde pueden llegar hasta los 34 y 35 grados Celsius en la provincia de Gran Mar. Los vientos van a ser variables y débiles durante la mañana, desde la tarde, sobrarán con rumbos entre el nordeste y el este, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora en zonas de toda la costa norte, mientras que tendremos también durante la tarde brisas marinas en toda la costa sur. En el mar, poco liaje en la costa norte del centro y la región oriental, acá se incrementará durante horas de la tarde, tendremos poco liaje desde Cabo Cruz a Punta Maicí, y también desde la tarde en zonas de la costa norte del occidente del país, mientras que para el resto del litoral sur continuaremos con mar tranquilas. Los próximos días, muy poco cambio en cuanto a las temperaturas, valores que van a continuar bien lluvados, la probabilidad de lluvias en general baja, aunque ocurrirán algunos chubascos en la costa norte, sobre todo de la región oriental, producto al viento del región nordeste, se incrementa la humedad ya comenzando la próxima semana en el occidente, por lo que pudiéramos tener también en el occidente y centro la presencia de algunas lluvias durante la tarde, producto al calentamiento del día. Así que para mañana, pues calor en todo el país, y en la tarde hay las lluvias en el interior y el sur de la región oriental del país. Usted, deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.